Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo resumen semanal de informaciones en redmable.com Comenzamos contándoles que esta semana se jugaron la tercera y cuarta fecha del Grupo B del Sudamericano Sub-17 Recordemos que previamente, primera y segunda fecha, se trasladaron a la ciudad de Guricó debido a las malas mantenciones de la cancha Estas y muchas más informaciones en el siguiente resumen ¿Cómo somos, dónde y cómo vivimos? son parte de las interrogantes que el Censo busca responder Ya poco más de un mes que este se realice, el Ceremia de Economía, Patricio Domínguez, junto al Coordinador Regional del Cenama, Claudio Montalva Se reunieron con adultos mayores que serán censistas en la región del Maule Este año además, las personas de la tercera edad tendrán un rol activo en el proceso Tras la polémica, Talca recuperó la sede del Campeonato Sub-Americano Sub-17 Y se jugó el primer encuentro entre Paraguay y Venezuela en el Estadio Fiscal Ambos elencos empataron el partido en la tercera fecha del Grupo B del Torneo Un nuevo punto limpio se inauguró en Talca Se trata de un centro de reciclaje que está ubicado en los estacionamientos subterráneos del Supermercado Líder A través de estos espacios didácticos y coloridos se podrá reciclar cerca de 20 toneladas por mes Llegó marzo y los estudiantes comienzan a sacar mochilas, camisas, corbatas, útiles y zapatos para el nuevo año escolar El lunes, la mayoría de los establecimientos educativos de la región comienzan las clases Y a los talquinos les queda solo algunos días para comprar los uniformes ¿Qué pasaría si se sientan a conversar durante 15 minutos dos personas que no se conocen con procedencia, historia y cultura distinta? Es la primera biblioteca humana migrante del país que se realiza en Talca La iniciativa que se realiza al aire libre está a cargo del colectivo Migra Y apunta a visibilizar la diversidad cultural que existe en la región Recuerden que pueden encontrar estas y muchas más informaciones en nuestra página web www.redmaule.com o visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter Nos vemos en una siguiente oportunidad ¡Gracias!